Se dio en Lambaré, Elvio, un hombre que estaba en el patio de su casa cuando en un momento determinado fue atacado a balazos, hay que decir, por por lo menos cinco personas creen inicialmente que serían adictos en la zona. Sí, Darío Espínola es la víctima en el barrio Yucuti de Lambaré, él estaba en su patio cuando de repente se percata de que cinco presuntos adictos ingresan a su patio para tratar de despojarle de sus pertenencias, allí él ofrece resistencia, se enfrenta a ellos y recibe tres impactos de bala, una en cada pierna y una en la entrepierna, le produce una hemorragia, le llevan de urgencia al hospital de traumas, está fuera de peligro afortunadamente, pero sí es una situación que viene dándose en la zona justamente por la presencia de adictos que se aventuran a ingresar a las casas creando esa inseguridad allí en el barrio y poniendo en jaque a los vecinos. Vamos a escuchar lo que decía el señor Darío Espínola justamente después de esto que pudo haberle costado la vida. Gracias. Gracias.